Hola amigos, andamos en la comunidad de El Retiro, aquí están los límites entre Tlatlauquitepec, Zaragoza y Sautla, de este lado es Zaragoza, ahorita vamos a cruzar el puente de aquel lado, vamos a llegar a Huitzilapan, que es una comunidad de Sautla, y de este lado vean, aquí está la pista o la super carretera, y vean, muchos se trasladan en motocicleta, en esta parte, y estábamos platicando hace un ratito con unos campesinos, nos decía que la sequía estuvo muy fuerte este año, ahí siembra, como la pueden observar, que pues no va a dar elote, únicamente la van a poder utilizar para zacate, era lo que nos estaban platicando, y pues aquí andamos, en estos caminos, caminos de la vida, y pues algo de polvo, algo de polvo, y vamos ahorita a tomar la pista, nuevamente, hace un ratito les enseñábamos el trayecto, cuando íbamos ingresando, y aquí esta parte, allá al fondo, detrás del cerro se encuentra San Miguel Tenextatiloyan, que es una junta auxiliar, del municipio de Sautla, y pues hay unas partes que si se ve que se van a poner feas, como estas, como cuando llueve, pero vean, de este lado, lo que les platicábamos de la, de la milpa, la siembra, no creció, no creció, no se desarrolló, aquí si estuvo más, canija la, la sequía, más difícil, quedó, pequeña, y así andamos el día de hoy por acá, por estos rumbos, un saludo, ahorita seguimos grabando otro poquito más, ahorita les presentamos otro video, ya llegando a la comunidad de Huitzilapan, en el municipio de Sautla, un saludo para todos ustedes, aquí está el panteón, como pueden observar, ahorita les seguimos mostrando.